Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB101. En el video de hoy veremos los circuitos de disparo y de sincronismo. Los temas que trataremos hoy son la importancia de visualizar una señal estable en la pantalla y algunos controles de circuitos de disparo y sincronismo. Si observamos la pantalla del osciloscopio, lo ideal es ver siempre una señal estable, en nuestro caso no la tenemos. Los circuitos de disparo y sincronismo lo que nos permiten es obtener una señal estable gracias a la manipulación de estos controles. Algunos de los controles de estos circuitos son el de nivel, modo de disparo, pendiente, tiempo de hold off, fuente de disparo y acople de la fuente de disparo. La fuente de disparo y el acople es la señal con la cual se va a sincronizar la señal de entrada que veremos en la pantalla. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la visualización de una señal estable en la pantalla, el panel del control de circuitos de disparo y de sincronismo y las señales como referencia para ver una señal estable en la pantalla. Y hasta aquí nuestra sesión de circuitos de disparo y de sincronismo. En el siguiente vídeo veremos los niveles de pendiente y de disparo para estabilizar una señal. Muchas gracias.